El siguiente ejercicio dice límite cuando x tiende a ser 3 de la función que sería esta de aquí. Entonces lo que tenemos que hacer primero es como me dice que x tiende a ser 3, vamos a reemplazar donde veamos x, vamos a reemplazar por el valor de 3 y me quedaría al numerador 3 menos 3 sobre 3 al cuadrado menos 9. Entonces me quedaría 3 menos 3 es 0 sobre 3 al cuadrado 9 menos 9, 0 dividido para 0. Entonces esto es una indeterminación de orden 0 sobre 0, la cual se levanta factorando o por la conjugada. La conjugada se aplica cuando hay raíces principalmente, en este caso no hay como y podríamos entonces factorar, por tanto vamos a hacer eso. Nótese que cuando ya puse, ya reemplacé, no pongo el término límite, pero ahorita que voy a hacer operaciones, sí voy a seguir poniendo límite, ¿no? Eso es importante. Entonces al numerador no hay nada que hacerle, x menos 3, pero al denominador tengo x al cuadrado menos 9, entonces puedo factorar porque es una diferencia de cuadrados. Entonces la raíz de x al cuadrado es x, va al 1 y va al otro. La raíz de 9 es 3, entonces va al 1, va al otro. Y pongo los signos, uno menos y otro más, o viceversa. Entonces aquí puedo simplificar, x menos 3 con x menos 3 se va y me queda el límite cuando x tiende a ser 3, arriba ya quedaría 1 y al denominador me quedaría x más 3. Por tanto voy a reemplazar el valor que me da nuevamente, x tiende a ser 3 y me quedaría 1 sobre 3 más 3, lo cual me da 1 sexto. Por tanto el límite cuando x tiende a ser 3 de x menos 3 sobre x al cuadrado menos 9 ha sido igual a 1 sexto. Gráficamente tenemos la función original y la función simplificada representada por la recta verde que tiene dos ramales, es una función homográfica. Aquí nos dice que x tiende a ser 3, sería por aquí, pero casi no se ve. Le voy a ampliar un poco para verlo mejor. Ampliando la función se puede observar que como nos dice que x tiende a ser 3, sería este punto de acá, enviando una recta hacia la función obtenemos aquí y eso nos va a dar el punto de acá, que en este caso es 1 sexto, el punto de acá. Como nos menciona cuando x vale 3, la función tiene un valor de 1 sexto. Entonces este límite ha sido igual a 1 sexto. ¡Gracias!